Pasaditas las 6 de la tarde, vamos a hablar con alguien que es, primero es un amigo, es muy divertido, hace muchísimos años que está sobre el escenario, también estuvo en la radio, también compartió con mi tortaza, bueno, un montón de cosas ha hecho, ¿no es cierto Andrés? Sí, obvio, una vasta carrera, enorme, y cuando lo vi el otro día nos emocionamos todos cuando lo vimos en el cantando con su hija, Miguel Ángel Cheruti, ¿cómo va? Hola, Miguel. Andreita, Javier, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, qué lindo verte. Yo también. Bueno. Hay muchos recuerdos, Javier. Sí. Y con Andrea también, muchos años de esta profesión. Es verdad, es verdad. Mucho Mar del Plata. ¿Ustedes salían juntos? No, no, por salir nos hemos encontrado en cenas, pero más de verano y no sé, algo más, pero ya está. No, él prescribió. De tres cosas contamos dos, Miguel. Salí de ahí, Martín. Pero bueno, lindos recuerdos. Sí, exacto. Ahora, me imagino que de haber sido muy emotivo, bueno, lo expresaste, ¿no? El estar en la pista cantando junto a tu hija, la verdad que fue momentos divinos. La verdad, Andreita, mirá, te soy sincero, yo con Bianca, obviamente, la ayudo en lo que puedo tratar de hacer carrera. Ella había hecho un video muy interesante hace unos meses atrás, que lo subió a sus redes, a su Instagram. Y ahí empezamos un poquito, me di cuenta que ella tenía algo del padre, que tenía un don parecido al mío, con su voz. Y realmente dije, bueno, ¿por qué no? A Compris, su 25, muy linda, muy esbelta. Y ahí se me ocurrió llamarlo a Marcelo, le escribí a Tineni, le escribí al Chato. Simplemente que le diera una oportunidad en algún casting, cuando hubiera algún cambio. Y justo vino lo del cambio, como es el reemplazo de Charlotte Canigia. Y fueron tres... La segunda fue, bueno, fue el disparador de todo, porque nos emocionamos todos. Y feliz por ella, porque uno de los hijos trata de guiarlos, primero en su carrera, que estudien. Y después, en esto que es tan difícil, André, que lo sabemos nosotros solamente, que no es fácil esta profesión. Pero también es verdad que hay que apoyar a los hijos y acompañarlos. Y en esta etapa estoy en ese camino, ¿no? Está bueno, porque además es, no digo empujarlos, pero si no, acompañarlos. Estimularlos también. Exacto, estimularlos. A ver, ¿podemos escuchar un poquitito? ¿Querés escuchar un ratito, un cachito, Migue? Un poquitito. A ver, a ver, vamos a recordar ese momento tan lindo. A ver. Dale. Vamos. Cuando te veo, pierdo la razón, sos la estrella que me guía, mi consuelo y agonía, nada tiene sentido sin tu amor. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores, son amores salvadores que te curan los dolores, solamente son amores nada más. Son amores que te llevan y que van. Son amores. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que... No, me reía porque cuando Moria, que es tan profesional y tan sincera y tan amiga, y Nacha, Oscar, Karina, que son excelentes como el jurado y buena gente. Claro, me dice Nacha, que te dieron la letra más complicada. Claro. Pero por la hija, lo que sea, me tiraron el tema y dije, sí, sí, vamos a hacerlo, lo hacemos, lo hacemos. Pero no es la letra que a mí me gusta, respetando esa ficción que fue un éxito y respetando a los decadentes que la cantaron también a su estilo. Claro. Pero fue una noche muy linda. La gala anterior, Andrea y Javier, fue la que más disparó, que fue cuando cantamos A Mi Manera. Eso fue realmente algo muy impresionante porque en las redes, en todas partes, se notó la pasión mía por el canto, con mi voz, y por supuesto el acompañamiento de Bianca. Así que, bueno, feliz, feliz por haber participado en estas tres galas y supuestamente cuando haya otro reemplazo también van a convocar, ¿no? Claro. ¿Ya de Chiquirita ella, digamos, seguía los pasos del artista? Bianca era una chica muy traviesa, era muy movediza. Y de las tres mujeres que tengo, Antonella, Bianca y Luján, las tres mujeres tienen un buen artístico. Pero Santino, el varón, es más escondedor porque ya me enteré que también haces de la suya cuando haga una fiesta. Ahora no puede porque estamos en pandemia. Pero yo creo que sí, Bianca es la que más, digamos, sobresalió en estos últimos años. Y ella siempre le mete, le mete, le mete, le mete y empuja y empuja. Y bueno, y ahora, como te decía, Andrea, llega el momento de poder en lo que pueda darle una mano. Bueno, no es fácil, por la complicación que tenemos con esta cuarentena y con esta pandemia. Entonces tampoco es fácil conectarte con mucha gente, con productores. Ojalá que el año que viene sea distinto. Recién estaba escuchando el informativo, Dios quiera que lo de la vacuna sea verdad y que sea cierto. Y que terminemos con esto porque realmente... Mirá, hablando de mi hija, Luján me escribió ayer de España, de Coluña. Muy preocupada porque le cortaron las horas de trabajo. Están trabajando dos veces a la semana nada más, cuando estaba trabajando cinco. Y están muy preocupados porque el rebrote fue muy fuerte allá. Ojalá que acá no ocurra lo mismo después de marzo, ¿no? Esperemos luego y depende de todos nosotros también, ¿no? Esperemos que no. Bueno, y hablemos un poquitito, Miguel, de Son Formidables. A ver, contanos un poco. Mirá, Son Formidables es un show que lo hice en un streaming el día 17 de octubre por Platea Net. Ahora reitero, lo hago el 28 de noviembre también por Platea Net, que se va a llamar Inoxidable, es otro unipersonal. Y estos son formidables, lo estoy haciendo ahora en teatro en el auto, que es el autocine. Exacto. Que es una cosa para mí distinta, nueva, pero que comenzó en la Rural de Palermo y que realmente fue una satisfacción muy grande la que yo sentí. Y entonces acoplé lo que hice en el streaming a este show que se va a hacer. Yo digo autocine, me cuesta decir teatro en el auto, pero es la moda. Bueno, ahí se ven imágenes de la Rural. Eso fue una noche impresionante, porque la gente cuando te toca la bocina es porque le está gustando lo que estás haciendo. Cuando enciende las luces es porque hay una pasión o una emotividad o algo nostal con lo que vos haces que te responden con las luces. Y cuando arrancan el motor, Javier, no, no se vayan, no se vayan, quédense, por favor. Pero es una experiencia muy linda. Es lo bueno del artista que es espontáneo y que además siempre tiene una más para darle al público, ¿no? Mirá, vamos a estar ahora en Escobar, vamos a estar en La Plata, vamos a estar en La Rural otra vez. Son varias fechas ya que están vendidas, en San Isidro también. Así que estoy feliz con este proyecto. Y además, lo otro es un tema mío muy personal, lo del streaming, que lo armé yo, que también continúa el 28 de noviembre. Y después, bueno, esperar qué pasa con esto del protocolo, qué es realmente, qué va a pasar en Mar del Plata, qué va a pasar, si va a haber teatro o no. Viste que, Andrés, todavía no hay ninguna, digamos, seguridad de nada. Y ahí sí que estamos complicados todos, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, lo escuchábamos a Flavio Mendoza, que es uno de los primeros que reformó el teatro de él. Y la verdad que hizo un protocolo casi, te diría, perfecto, porque además salió el tema de la ventilación. Puso dos butacas juntas, puso el espacio y la, digamos, todo. Y todavía están disputándose entre, digamos, gobierno nacional y Cava el tema de la posibilidad de abrirlo. Pero, bueno, esperemos que pronto, pronto se pueda abrir, porque la verdad que lo que contaba él, y como lo hemos visto, todos los detalles, todos los detalles que se necesitan, lo tiene. Mira, Andrea, yo voy a hacer esto un poquito crítico, ¿no? A ver. Yo vivo en una zona que es zona norte. Sí. Que fue una de las primeras que abrió sus bares y sus restaurantes. Tengo gente conocida, gente amiga. El intendente Gustavo Pozzi hizo un trabajo excelente. Sí. Y vos fijate la distancia que están en las mesas, en los bares y en los restaurantes. Y lo mismo pasa en Capital Federal. A la distancia que están. Sí. Entonces, para nada. Y en el teatro es al revés, porque en el teatro tenés butaca de por medio que está vacía, vos estás con el barbijo, o sea, que vas a aplaudir con el barbijo opuesto. No es que le vas... El aliento al que está al lado tuyo. Yo pienso que, respetando el protocolo, como creo que debe ser, que debe hacerse, tranquilamente se puede hacer la función en un teatro. Es menos peligrosa que lo que yo te estoy diciendo. Estas siete semanas fue algo tremendo la cantidad de gente que yo vi en la calle. Y está bien. No digo que es mal. Y que los bares tienen que trabajar, y que los restaurantes tienen que trabajar, y que tienen que salir. Pero acá mismo yo salgo ahora a la tarde y tenés un millón de personas que están caminando, corriendo, es lo que el clima acompañe. Pero de verdad, te digo, es preocupante a su vez. Entonces yo lo que decía es que por lo menos que los protocolos sean más estrictos, pero que se le permita a gente como yo, por ejemplo, que hago un impersonal, que hago un personaje de imitaciones, humor, en reuniones de 40, 20, 15 personas, mirá lo que te digo, en el límite de una casa, en el quincho, que era algo que, lo saben, los artistas siempre decíamos en la época del café con ser, permitir esas cosas, creo que sin ningún tipo de problema, y a su vez acompañar estos emprendimientos, estas inversiones, como hizo Flavio, que también hay que acompañarlas desde un subsidio, una ayuda del gobierno, de alguien. Sí, totalmente. Exactamente, porque además de lo que hablamos siempre, que en el teatro, en las funciones, depende muchísima gente, muchas familias dependen de una función, o de dos, o de tres, o de diez. Pero Andréita, acá se instaló a la gente que el teatro es peligroso y ahora. Claro. Lo que pasa es que ahí habría que instalar, eso que dicen los científicos, los infectores, esos extractores de aire, para que recircule el mismo, en un ambiente tan cerrado como el teatro, puede ser algo complicado. Ahora, si se puede instrumentar eso, previsionalmente... El de Flavio lo tiene instalado, claro. Ahí sí. Además, hasta con algún distanciamiento, inclusive también, entre butacas y demás. Pero totalmente. Y además porque, a ver, así como los acomodadores, en los teatros, en los recitales, están con ese haz del uso, o en este caso el... ¿Cómo se llama? El... Ay, no me sale, la linterna. La linterna. Sí, señor. El láser. El láser, gracias. El láser, marcando que nadie saque un celular para grabar, puede marcar a la gente que se quita el barbijo también, ¿no? Podés tener un sistema de cámaras, no digo tampoco como es, como si fuese un casino de Las Vegas, pero podés tener algo que vos digas, che, mirá, hay gente que sacó el barbijo, aquel prestación de tal cosa. Creo que podemos llegar a una lógica de decir, ¿se pueden los teatros abrir? Sí, se pueden abrir. Ahora, también hay una realidad, y Andrea lo sabe mejor que nadie, que ninguna empresa, ningún productor va a invertir en una compañía grande o compañía mediana. Porque vos podés llevar cuatro artistas, tres artistas, cinco, y por ahí es cierto, el que se transformó fue el asistente, el sonidista. Es complejo todo. Yo lo que quería llegar es a esto. Que me parece a mí que hay un error en la comunicación. Es decir, el teatro no es que es peligroso, el teatro para mí es uno de los lugares más seguros para ir, porque se va a respetar mucho más el protocolo que en un bar, que en un restaurante. Sí. Tal cual. Pero además, me parece que, yo entiendo el tema de las inversiones, lo entiendo perfectamente, pero, a ver, nada no es lo mismo que uno, o dos o diez. O sea, si se quedan diez pesos, yo sé que no va a poder cubrir el empresario una inversión, pero por lo menos para que se empiece a activar. Mirá, te cuento un infinito. Yo tengo dos ofrecimientos. Uno de Gustavo Benzaquén, que es en Las Grutas, que es un restaurante. Sí. Grande, y están pidiendo permiso para ver si se puede hacer lo que cena show y tipo café con ser. Y el otro es en Mar del Plata, de un amigo, como lo conocés, Javier, que está en un lugar muy vidriado, que es uno de los lugares más lindos de Mar del Plata, que hay dos restaurantes que se hacían los móviles el año pasado de... ¿Cómo se llama? Perdón, se cortó bien. ¿El dueño quién es? En Cabo Corrientes, cuando vos bajás, que vas para el lado de Corrión, hay un lugar muy lindo, vidriado, que es hermoso, que son dos salones enormes. Bueno, el dueño de ahí, que es muy amigo mío, también quiere hacer algo similar a lo que me ofrecieron en Las Grutas. Y lo estoy analizando, porque sería maravilloso. Y esos lugares son abiertos, son terrazas. Sí, claro. Y tranquilamente, tranquilamente, un artista puede trabajar ahí. Y me ha ofrecido algo muy interesante que lo estoy analizando, porque ahí sí ya estás fuera del teatro, fuera del peligro, que dice que es entrar a un teatro. No sé si me explico. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Miguel, y en el espectáculo, en el viendo el espectáculo, ¿qué vamos a ver y escuchar? Porque ahí cantás, hacés monólogos. No sé si bailás otra vez todavía. No, no, bailar no, porque ahí el streaming lo que tiene es que vos estás viendo un punto neutro donde vos te imaginás que estás en un teatro. Claro. Pero en realidad no es un teatro. Estás viendo un punto donde te imaginás que está la gente y que está la gente en el link, Doña Rosa, Don Pepe, que están tomando una copita de champán, un vinito, o comiendo la pica y te están viendo. Entonces trato desde la impronta jugar un poco con algunos personajes. Pero la verdad es un show sorprendente en qué sentido. Es una hora cinco que dura con mucho ritmo donde, por supuesto, están las imitaciones, está el monólogo, que está otro personaje de actualidad y la gente eso lo valora mucho y está todo desarrollado en pantalla de red como se ve ahí atrás. Está todo compaginado. Entonces no me pidas que haga nada, que dejá que la gente vaya a verlo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es malo. Y digo, ¿cuántos personajes has hecho en tu vida? ¿Vos hiciste el cálculo? El otro día se lo preguntábamos a Claudio Rico también. ¿Sacaste la cuenta alguna vez? Mirá, cuando el ruso me preguntaba en el año 82, escuchaste, ¿no? Año 82, el primer programa de la peluquería. Año 82. Y el ruso me dice, ¿cuántos personajes tenés, pibe? Y yo le dije, 80. Sí, me dio la mano y dice, andate. Porque yo era de los nervios que tenía en la reunión y que cualquier cosa imposible tener 80 personajes. Ahí tendría más o menos 10, 12 personajes. A medida que cuando se cuantos eran los años de carrera, yo me fui dando cuenta que mi garganta iba desarrollando más actividad y más ensayo y más entrenamiento. Y yo jugaba con los cantantes, con los personajes hablados. y el ruso me quería siempre con que yo hiciera cantante. Yo calculo que desde la década del 80 a la actualidad y capaz que hay 60 reales, debe haber 60, 60 reales. Después, además, hay parodias, hay cosas que no son imitaciones, que son más bien una peluca, un disfraz, una máscara y por ahí no es una imitación perfecta, es más en teatro de revista. Pero, por ejemplo, desde cantantes de todas las épocas, desde Víctor Heredia a Silvestre, de Fabio Asdenis, a Sandro, a Enrique Iglesias, a Pavarotti, a Placio de Domingo, a Paloma de San Basilio, a Gina María Hidalgo, a Mercedes Sosa, se fueron, viste, sumando muchos artistas que en ese momento eran furor. Y bueno, tengo la suerte de tener una garganta privilegiada. ¿Y te la cuidás de alguna manera? Porque viste que uno cada dos por tres de la garganta, cada dos por tres deja la ventana abierta, qué sé yo. Digo, ¿usted tiene un don muy particular? Lo que yo tengo de posibilidad para la garganta es descansar mucho cuando tengo que descansar descanso, mucho jengibre, eso es muy bueno. Y por supuesto, de vez en cuando hay que entrenarla, tenés que vocalizar. Lógicamente, hay ejercicios que yo los hago siempre. Por ejemplo, yo utilicé recién los agudos, los sopranos. Yo no los puedo hacer más porque yo perdí lo que se llama la voz de cabeza, que es muy normal que se pierdan en los cantantes, que es el falsete. Lo perdí porque no lo entrené bien, pero después todo lo que es la voz media, el tenor, el baríntono, todo eso lo tengo a la perfección entrenado y cuando yo caliente la canta, cantar tango con fuerza, con mucha pasión, porque ahí aparece todo el caudal vocal. Es un trabajo lindo, pero es un don natural, no te quepa la menor duda. El entrenamiento es en base al ensayo de lo que vos estás haciendo. Hay cosas que salen porque salen naturalmente y otras tenés que manejarla mucho más, llevan más tiempo. No es fácil la imitación en sí, pero el entrenamiento es lo más importante. Es muy importante, ¿no? Bueno, ya también la tenemos a Fátima Flores que también es una gran cantante. Fátima es una chica, es una mujer, es una mujer que hace a la perfección a las mujeres y me parece que es la máxima imitadora en este momento que yo reconozco que es una mía que yo no puedo creer lo que hace, la facilidad que tiene. Es impresionante. Es alguien que tiene un don, pero tremendo y canta muy bien, que aparte es mona. Y después tenés muchos chicos que son muy buenos en la radio, que no es fácil imitar personajes hablados, desde la política anopolítica y capaz que no son cantantes pero tienen otro tipo de humor. O sea, el rango que yo tenía en aquel entonces no era el mismo que hay ahora en estos últimos 15 años. Hoy nacieron un montón de chicos que realmente tienen unas condiciones fenomenales. Porque además no solamente, bueno, que es el 80%, el don de poder imitar con la voz, digo, sino que también tenés que tener una estructura, un libreto como para rematar un chiste. Porque yo te quedás solamente en la voz, que no es poco, por supuesto, pero vos tenés mucho de eso del remate y el improvisado del momento. Yo siempre te miraba cuando iba a ver el show y bueno, todos hacen más o menos lo mismo, pero tanto él como Nito se lo veía cuando miraban a algún espectador, ¿no? Entonces le apuntaban a ese, pero no para gastarlo, sino como para, yo sentía como para motivarse, ¿no es cierto? Es como aquel que te mira embelezado así, bueno, es como el cantante que dice, yo a veces miro al público que está cantando mi canción porque si me la olvido, él me va a dar la letra a ese momento. O le pongo el micrófono para que la cante. Claro. ¿Cómo sigue? Andrea, muy bueno eso. Eso ha pasado pero muchas veces. Siempre, ¿no? Y haces, ah, 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 y haces, ah, ah, y... Porque yo me la olvidé. La laguna, es normal que pase y está bien que pase porque significa que estás vivo. Digo yo, cuando vos estás vivo desde la vida significa eso porque la verdad olvidarte una letra o un chiste está perfecto porque eso es parte de uno de lo que uno está diciendo de lo que uno quiere decir capaz que no lo tiene claro. Me acuerdo que Cristian Castro grababa unos especiales en Canal 9 yo trabajaba en ese momento con Chiche Gelblum y me colé para verlo a Cristian Castro y le pedía al director que en la parte del estribillo qué cara dura porque si no te sabés el estribillo que no lo enfocara digamos que no lo tomara de cerca porque no se lo acordaba ¡El estribillo! de su canción de su canción pero si no te acordás el estribillo no podés Andrea hoy tenés la suerte de tener tu iPad o una pantalla que la tenés en el escenario que la usan todos claro donde vos tenés la letra permanente ahí vos la podés cantar leyendo la letra como un karaoke el teletronter eso lo hacen sí señor lo hacen en los festivales en los teatros grandes y bueno en Las Vegas yo hace mucho que no voy hace muchos años pero la última vez que yo estuve en Las Vegas me acuerdo que fui a ver a Elton John y Elton John tenía al lado del piano además de su retorno tenía una pantalla no muy grande donde pasaba la letra pero este y capaz que el tipo está cantando sus hits de toda la vida que los de mismos los rollings pero no importa hay días que vos pasa algo en tu cerebro pero significa cuando yo digo ¿por qué digo estás vivo? porque vos subís con una energía al escenario Javier decía una cosa que es verdad a mí me gusta bajar del escenario y estar cerca de la gente y por ahí escuchás que Doña Rosa dice che está igual se mantiene bien está más flaco está más gordo mirá que alto no tiene arrugas entonces ahí yo pum ya te mandás y le haces un sandro viste y ya la pone ya pero la verdad que el público te sorprende permanentemente y cuando vos estás cerca que lo mirás a alguien y él te mira y te mira por admiración y por ahí vos ya le buscaste el momento para bajar y charlar decirle algo un chiste lo que sea es maravilloso pero reitero olvidarse algo me parece que significa que vos no es que estás de acá es que estás bien y que estás concentrado y está bien que te olvides muchas veces pasa con un chiste pasa con un monólogo no es que pase con una canción y además porque vos sos un tipo que la gente quiere yo creo que sí y no solamente de Capital y Gran Buenos Aires sino a la gente del interior porque cuando vos ibas a Mar del Plata cuando vas a Mar del Plata porque estuviste en el verano ahí no solamente se junta el de Provincia de Buenos Aires y Capital ahí se junta el de Catamarca el de Santa Cruz el de Neuquén el de Córdoba todos 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 es maravilloso porque vos vas a un lugar determinado del interior también y cómo te recibe la gente ahora lamentablemente bueno este año fue algo malo no se pudo viajar pero lo que es el interior en sí y como decíamos la gente que va a la costa los que venían a la calle corriente vivimos en Uruguay en Paraguay Chile el cariño que le tienen los artistas argentinos es maravilloso pero en lo que es nuestro país vos tenés una generosidad y una hospitalidad permanente en todas partes y de verdad te digo yo a veces claro que me siento querido porque la gente la vigencia se va manejando dejando yo lo hablaba a su foto a Gerardo a mí hay gente que todavía me dice pirucho yo me acuerdo que mi papá era chico y me sentaba en la falda para verte y mi papá se emocionaba te esperaba el momento que vos llegaras para hacerlo del muñeco cuando el gordo por suel te ponía la pila y estamos hablando de año 82 entonces hay cosas que yo digo pucha mirá lo que es la televisión y lo que era esa tele de antes o lo que pasó ahora con el cantando que Andrea lo sabe muy bien porque es un rebote de algo que es motivador que es emocionante y la gente lo toma lo toma de una manera que es como te paran en la calle y te dicen que lindo lo que hiciste eso realmente son que uno por experiencia dice bueno capaz que ya lo dije alguna vez o no lo dije pero uno siempre trata de ser sincero cuando te hacen una nota o cuando vos saludas a una persona yo soy una persona que respeto mucho desde el tiracabla al cámara al locutor al conductor y entonces entro a un canal y siempre me encuentro con gente que no nos puede hace 30 años atrás y otros que son nuevos pero todos te respetan porque yo soy el primero que los respeto a ellos totalmente como debe ser mirá cuando dijiste Pirucho y el gordo por ser que te ponía las pilas la risa lloraba además lloraba lloraba él de la risa porque yo sé lo que le hacía el gordo porque él en algún momento lo contó y los técnicos no lo repitas por favor no no pero todos los programas eran algo distinto a pesar de que siempre se quedaba sin batería el ruso Gerardo le decía primer plano un ruso dirigía a las cámaras Gerardo primer plano ahí yo estaba y no se movía el plano de ahí y el gordo de atrás Pirucho no mirá le salta un lagrimón decía el gordo era una cosa y siempre improvisaba algo pero era era entre hola mami la nena y Pirucho eran 60 puntos de rating sí señor sí señor era cuando más se marcaba 60 puntos 60 puntos además además las caras de Miguel porque Miguel tenía como que el muñeco que estaba sin batería entonces estaba así entonces tenía que tratar de no reírse y lo divertido era que y el gordo atrás se hacía de la suya la pila la pila se mojó lo dejé afuera llovió dice cómo lo dejó afuera porque él improvisaba todo la memoria del gordo era algo extraordinario yo nunca vi una persona que tuviese una memoria era memoria de elefante yo vi un ensayo de ellos y la voy de polémica y no lo podía creer yo no lo podía creer lo que hacían todos esos grandes desde Minguito desde Rolo desde el gordo desde Mario Sánchez yo no podía creer lo que hacían porque se quedaban horas Andrea horas así hasta que llegaba una noticia hoy la noticia ahora tenés al segundo por internet tenés todo en esa época no entonces estaban esperando qué pasaba con el dólar qué pasaba con esto hasta que no tuvieron un remate no se terminaba el programa horas para grabar polémica pero el gordo era un desarrollador decía cosas que lo sorprendía a Gerardo porque el ruso inteligente muy hábil lo dejaba el gordo y donde más vendía era el gordo cuando hablaba con Minguito pero el gordo improvisaba improvisaba pero el remate había que respetar lo que decía Gerardo pero se quedaban horas para esperar a ver qué remate había del día de lo que ha pasado en la política en el caser nacional de ese momento Miguel entonces son formidables cuántos espectáculos tenés previstos de acá en adelante son tres mirá tenemos la rural Escobar y ayúdame con el otro Escobar y San Isidro el 13 Escobar y San Isidro y San Isidro y el 21 la rural 13, 19 y 21 exactamente bien y el 28 el streaming no se olviden el 28 también por Plateane que ahí hacemos inoxidable inoxidable con Miguel Ángel Chiaruti el 20 dijiste perdón el 28 el 28 pero las entradas para el para el autoteatro para el autoteatro en tuentrada.com exactamente ahí está bien ahí está para poder disfrutar a Miguel Ángel Chiaruti en todo su esprendedor Miguel te mandamos un abrazo enorme te queremos mucho y lo sabés gracias chicos gracias un beso de corazón a todos igualmente gracias un aplauso para él bueno ahora un tipazo para él también un tipazo y esto es lo que digo los artistas cuando son también auténticos y cuando le dan alegría a la gente no digo solamente por el humor alegría también es darle una buena obra de teatro en el sentido de esas obras aún las obras dramáticas la gente lo valora muchísimo y en las temporadas en Mar del Plata por ejemplo o en Córdoba donde va mucha gente de distintas provincias lo recepcionan mucho más todavía y el artista gana mucho más en ese sentido con el cariño es verdad por eso Vicky y yo nos vamos a presentar este verano una en Mar del Plata y otra en Córdoba no ella no sé si en algún lugar yo en otro y así pero por streaming todo streaming y vamos a hacer Noches de Humor con Vicky y Andrea ¿te gusta? dale títulos sencillos no pega mucho no no pero voy a buscar otro título vamos a buscar otro título bueno bueno las gatitas de Javier no 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 bueno nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa y ya volvemos dale un chiste voló no